Hace muchos años, un solo fue el que me hizo el apodo de Borja, y bueno, quedó, no sé, era como jugaba, llevaba todos por delante, iba de frente, me daba contra las paredes, y bueno, quedó el apodo de caballo, hace muchos años, creo que fue el primer inicio de la revolución, nunca me imaginé, pero yo, como te lo dije a todos tus colegas, en Urundal creo que, no es mi segunda casa, es mi primer casa, me parece, aparte yo vi este club de lo que es, lo que era ese año, lo que es ahora, y bueno, yo cumplí el sueño mío de poderlo, en primera, campeón, si bien ya habíamos estado, no como campeón, pero, tuve la suerte de estar en los dos ascensos de Urundal Universitario, la historia de Urundal, el año que jugué en Verde Rojo, fue la única vez que fue en Metro, no estando en Urundal, fue una decisión mía personal, de que hablé con los dirigentes, porque tenía amigos en Verde Rojo, y necesitaban que ese año fueran a jugar a Verde Rojo, y les pedí a Urundal Universitario, con la condición de que volviera a Urundal, y fue, casi subimos, me acuerdo ese año con Verde Rojo, y fue la única vez que jugué con Urundal, en esta cancha, que fue la primera vez que yo veía que todo el mundo decía, va a jugar contra tu equipo, que es complicado, yo dije, no, ¿qué tan complicado puede ser?, la verdad que lo viví, y fue así, tal cual, creo que en el basketball hay muchos tipos de líderes, yo creo que mi función siempre en el equipo fue tratar de, primero, antes que nada, crear un buen club, entonces, eso para mí es fundamental, a la larga eso le da muchos frutos, y adentro de la cancha, quizás, hubieron muchos años de que yo sentía la confianza de mis compañeros, que me la daban en momentos graves, yo ya sabía que mis compañeros te apoyaban en la cancha, y bueno, eso también fue durante mucho tiempo en la cancha, pero generalmente siempre me caractericé por tratar de llevar el grupo adelante, tratar de que esté todo en armonía, que estemos todos bien, adentro de la cancha darle a todos para adelante, porque yo creo que adentro de la cancha, hasta los últimos años jugaba por jugadores que no precisaba decirle nada, entonces, digo, por ejemplo, este año, ¿qué le puede decir al Pepe, a Diego, a Tahuada, a Zavalla?, ¿qué le puede decir a ese tipo de jugadores?, o sea, cada uno cumplió una función, y yo creo que la más se la cumplió afuera de la cancha. Mirá, este fin de semana ya viajé a Mercedes para jugar en el Club Praga, el Club Praga es el otro club que yo me caractericé muchos años, que es mi otro club, después de jugar prácticamente, y bueno, ahora voy a jugar el campeonato allá, que es un campeonato muy fuerte, muy lindo, este... y bueno, la idea mía es que creo que con un mundario universitario cumple un simple. Si dejá de jugar o no, eso lo va a saber más adelante, depende de cómo esté cada uno, como decís, te pica el billete de jugar, pero yo creo que puntualmente hablando de un mundario universitario, yo creo que cumple un simple, yo creo que viene el momento justo de retirarme como jugador de un mundario universitario. Con lo que respecta, tratar de traer jugadores, sacar jugadores, como técnico no, porque ya mi trabajo me sume mucho tiempo, y no me veo como técnico tampoco. Si capaz que pidiendo darle una mano aquí, que me dio toda la vida, de poder, este, conozco mucho el interior, mucha gente, mil veces me ha pasado que me han llamado padres de Ulises del interior para ver cómo está el club, si nadie me va a jugar. Y bueno, la idea un poco es ayudar al club a tratar de sacar jugadores, de inferiores, para que puedan, este, el club tener, entre unos años, jugadores del club mismo. Obviamente, los Ulises van creciendo, y el básquetbol se está formando cada vez más veloz y todo eso, y esas cosas, obviamente, van quedando atrás. Y si jugaba otro básquetbol, yo creo que pasé por tres o cuatro generaciones del básquetbol. Pero, ¿por qué juega el bicho y por qué juega bien? Y bueno, porque son jugadores que, como yo te lo venía diciendo, tienen virtudes. Y bueno, vos en este básquetbol de acá, si vos tenés una virtud, y estás bien físicamente, jugás. ¿Y el bicho qué te va a dar? El bicho, creo que, si vos te quitar los últimos dos o tres partidos, andás bien, todo, la desgracia vuelca de que no jugó mole, y estás jugando bien el bicho. Y a la edad nuestra, que es muy importante, es jugar. A mí me pasó los últimos tres partidos que jugamos con Ibundaria ahora, después de haber perdido el partido contra Ibundaria. Jugué el primer partido de titular, fue de 15 o 20 minutos, el otro ya fue un poco más, y el otro ya fue un poco más. Y nosotros necesitamos jugar. Y después de lo demás, si vos tenés alguna virtud a la larga, por ahí lo seguimos jugando. Pero hay que ser conscientes de que, digo, todo tiene un ciclo también. Es una cosa que lo dirigé y todo, y lo daba para mí, eso ya sería más allá del bien y del mal, pero no me lo imagino, porque ya me lo estaban diciendo, el partido de despedida y todo eso, pero yo creo que Ibundaria me dio mucho y yo creo que le dio Ibundaria todo lo que pudo. Y ya está, con eso me alcanza y terminé como quería terminar. Campeón. Gracias. Gracias.